la clase número 29 en esta clase vamos a plantear varios de los grandes errores que nos faltan y es la clase pre-última y mañana inshallah la última clase puede ser que lo prolongamos un poco para poder plantear algunos errores para después mañana terminarlo bueno el error número 29 falta de académicos musulmanes religiosos quiere decir nosotros si queremos expandir el islam si queremos difundir el islam debemos ver el formato aceptable en occidente en occidente cuando quieren traer una idea nueva quieren plantear una idea nueva tiene su formato específico en occidente que generalmente son las universidades y en otro lado son las redes sociales y medios de comunicaciones que generalmente sirven para descomunicar a la comunidad bueno entonces nosotros como musulmán que queremos entrar en la difusión del islam debemos aprovechar todos los recursos y todos los medios para difundir el islam entonces en primer paso necesitamos tener acceso a los universitarios y a las universidades es bastante interesante en que muchas de las universidades de estados unidos en américa latina la carrera de estudios islámicos lo enseñan los orientalistas quienes son los orientalistas en mayor de los casos no son musulmanes son entre judíos baja y es entre cristianos protestantes pentecostales evangélicos quiere decir una persona que no cree en el islam va a representar al islam en la universidad va a presentar el islam que entonces cómo lo va a presentar por supuesto de una forma que sea inaceptable entonces de una forma injusta en mayoría de los casos entonces al islam lo va a presentar buscando lo máximo de los defectos del islam en las universidades entonces esto de falta de los académicos titulados religiosos que sean académicos quiere decir un religioso que tenga doctorado lo mínimo o post doctorado estamos hablando de ese nivel de académicos maestría hoy en día hermano maestría significa nada la verdad licenciatura no es nada estamos hablando de un grado nivel académico que vuelva como referente como una referencia para los académicos los sacanemos bien en esta persona cuántos libros tiene permítanme contar una historia una vez estuvimos en colombia en aquel entonces los hermanos habían escrito una carta a un director de una universidad bastante importante creo que en aquel entonces era santo tomás una universidad católica pero muy prestigiosa de colombia entonces ya nos citaron con el director el jefe de la universidad en más de podemos decir después de un mes porque esa persona una persona muy importante y muy ocupada después de un mes yo con un hermano que era carnicero del centro islámico con otro hermano que era el director buena gente muchachos jóvenes como nosotros fuimos pasando primer despacho entrando en el segundo edificio entrando en el tercer edificio ahí así así pasando en pasillos después edificios edificios ay dios mío cuando vamos a llegar al despacho de ese jefe de ese gran universitario entonces de ahí entramos ojo que para darnos la cita primero que me pidiera mi currículum quiere decir ese jefe que ha estudiado que libros ha publicado es importante hermano quiere decir si tú no tenga estudio académico no te dan voz esto es normal en el mundo aquí en irán venga a dar una charla dice quién es adelante cuáles sus experiencias cuáles sus obras su currículum donde está entonces me lo pidieron yo lo pasé bien ostentativo no que dios nos perdona pero a veces hace falta esa ostentación si hace falta en todas estas obras de shikomi estos son de libros esos artículos en persa clases curso con tesis defendido shik era director de esos de estas tesis de maestría director de estas tesis en doctorado era arbitraje de estas tesis en maestría en doctorado en esto bueno entonces nos dejaron pasar ya llegamos ante el jefe supremo de la universidad bueno y el señor que era un cura un sacerdote muy respetuoso y muy prestigioso empezó a escucharnos adelante quién es ese señor pensando que yo no hablo español o no tanto todos los hermanos empezaron a presentar y primero habló ese hermano compañero que era carnicero del centro islamico buen muchacho de corazón puro pero como hablaba no académico no normal normal yo empezó a presentarme pero a ese sacerdote no le gustó porque él hablaba normal no hablaba con un grado académico y no me lo estaba presentando como un académico ahí es nuestro chef es muy buen chico es muy chévere entonces como el director el presidente de la universidad se molestó así empezando eso como con body language con el lenguaje corporal diciendo cállate no quiero escuchar más entonces yo callado así esperando a ver qué va a pasar el director del centro islamico empezó a presentar bien el tema y todo pero a él aún no le satisfacía escuchar todo eso entonces dijo me se dijo hacia mí que has estudiado chico así así me dijo yo dije bueno he estudiado en la universidad y que has estudiado o no en la maestría las religiones comparadas en el doctorado sobre el cristianismo y me dijo vienes de irán estudiando la cristiandad el cristianismo en irán en irán estudiando cristianismo que tiene para nosotros si yo dije muy bien espere también he estudiado en el seminario de gom con el alumno del imam jomeini mi maestro entonces entonces has estudiado algo que es decir él esperaba algo de seminario original también al lado del título entonces yo dije bien estudié en seminario de gom es como seminario de salamanca la universidad de salamanca de aquel entonces entonces que has estudiado esto esto de la jurisprudencia filosofía misticismo esto esto cuántos años 15 años 20 años y ya empezó a preguntarme cuando me escuchó hablando español y lo que había estudiado junto con el currículum con el título todos juntos dijo adelante cuántos cuántas que las y cuántas charlas puedes colaborar con nosotros yo dije bueno lo que usted pone y nos puso que que la una conferencia en una universidad en economía otra universidad no sé de literatura arte otra universidad de los teólogos y todo quiere decir un día lo lleno y una cosa más interesante y yo dije dijo que quédense el almuerzo les invito en la universidad porque desde la mañana hasta la noche no lleno el programa que si saliendo de una facultad entramos entrábamos en otra facultad de esto a otro a otro así hasta y yo dije mira es que yo tengo mis alumnos que dentro del centro islámico estuvimos enseñando a los muchachos cómo difundir el islam eran como 10 15 muchachos de muchos países entonces yo dije bueno yo tengo algunos compañeros para el almuerzo almuerzo gratis hay que aprovechar no entonces eso es de mi propia ciudad o que nosotros no dejamos perder ni un almuerzo que si sea el almuerzo halal sí yo le dije al presidente que vamos a comer pescado dijo sí bueno pescado con la escama lícita y todo bueno entonces lo hemos acordado y yo dije mira tengo compañeros también él dijo cuántos son yo dije bueno es que yo soy un chef y tengo esos alumnos que estudian conmigo y es necesario que ellos participen en estas clases y bueno cuántos son son 15 y bueno dije me digo a su secretaria y también 15 invitados tiene para el almuerzo bueno ya fuimos y las fotos y usted puede verlo en nuestro canal de telegram entre otros bueno quiere decir lo que exigía el formato el modelo todo currículum de un chef lo exigen en un formato académico hermano académico es lo que nos falta y mira queridos hermanos necesitamos religiosos que puedan expresarse en un formato académico introducción preguntas respuestas exposición de powerpoint lo que sea pero sea dentro del formato académico en español no mal hablado yo digo el grado que shakomi tiene lo más mínimo para hablar español debe ser más igual yo a mí no me doy 100% no yo a mí me doy 40% o 30% entonces queridos hermanos falta religiosos mejor que sean latinos que hayan aprendido y hayan llegado al título doctorado o post doctorado aquí en irana y post doctorado nivel 5 en el seminario pero necesita que ellos aprendan y después vuelvan y cuando vuelvan se queden permanezcan permanezcan en la zona en américa latina mira queridos hermanos la verdad vamos a ser sincero eso nos falta cuando no tengamos voz en las universidades no tenemos voz entre los intelectuales un par de personas así como barbas largas loco bajavita o llamada tabli no pueden representar el islam en américa latina en un ambiente académico hay que hablar en el formato académico intelectual para poder transmitir el mensaje entonces ellos al lado de las universidades también pueden formar universidades religiosas lo que ustedes lo titulan seminario jose para educar religiosos latinos en la zona entonces es bastante importante y bastante necesario lo ideal cuál es mira lo ideal es que nosotros tengamos un religioso académico con el título doctorado en cada ciudad importante de américa latina en algunas ciudades más como en ciudad de méxico en sao paulo en buenos aires en algunas ciudades que son más de 10 millones de habitantes como bogotá entre otras si necesita se necesita más religioso pero vamos a hablar un número mínimo de los religiosos que hace falta en américa latina son yo digo lo mínimo es son 3.000 religiosos académicos con el título doctorado de diferentes carreras uno con el título doctorado en la filosofía otro en la en el misticismo que sean presentables que hablan español mira hermano como la cristiandad llegó a américa latina como vamos a ser sincero mira desde 1492 si hasta 1808 más o menos el periodo de la difusión pero bueno exactamente no es 1492 porque los curas oficialmente llegaron en 1509 1508 a 1509 quiere decir unos 18 15 años después de los conquistadores los curas quedaron y permanecieron en la zona conquistada o mejor dicho invadida pero bueno durante los 300 años digamos 300 años de la permanencia de la iglesia al lado del estado o mejor dicho la iglesia al lado de los invasores entonces vamos a ver la historia usted lo voy a dar la referencia que lo vayas a estudiar vea la historia de la iglesia en américa latina de gutiérrez entre otros grandes maestros de la historia de la iglesia en américa latina ahí está entonces usted va a ver que cada año cada año cada año los monasterios seminarios universidades religiosas de españa enviaban religiosos misioneros américa latina con títulos con títulos de maestría doctorado y cuántos enviaban anualmente durante 300 años estamos hablando de una cifra entre 7 a 15 miles anualmente 7 a 15 miles anualmente y durante tres siglos estamos hablando de como millones un millón a tres millones de religiosos misioneros que españa formó y llegaron y quedaron y hicieron sus crímenes y al lado hicieron sus misiones e hicieron su difusión aunque el estado no está de acuerdo con esas cosas pero bueno la evangelización forzada un gran error pero ellos hicieron esa gran tarea enviaron muchos religiosos entonces si el islam también quiere expandir esto es la única forma enviar religiosos jóvenes con el título doctorado es que hablan español que tengan esos caracteres que te lo voy a decir primero que sean solteros porque porque como yo casado con una chica aquí iraní que con que es tan pendiente mi esposa y la mejor pero pendiente a su familia toda su familia viva en com que así todo no puedo no puedo desarraigarme de com y ir a emigrar a vivir en américa latina porque porque mi familia mis hijos y después tus nueras tus yernos tus nietos todos quieren quedar en irán porque pertenecen a irán cosas así y nos falta esa cultura de emigración nos falta bastante te lo voy a confesar para mí es imposible pero si sea un joven soltero o una chica religiosa con el título también hay que hablar de eso es bastante importante una chica soltera de 30 años 35 años el chico también puede ser que vayan a américa latina empiezan a enseñar el islam y estudios islámicos historia del islam derecho islámico todo lo que sea del islam la economía psicología sociología la política todo lo que sea del islam porque ella es una profesional o él es un profesional puede enseñar primero que tiene su sueldo en la universidad tiene suelo no va a ser pendiente para ser un súbdito de uno u otro un mercenario de ese país u otro no va a ser independiente porque tiene su sueldo y todos servicios de inteligencia de ese país va a estar tranquilo esto ha quedado aquí se ha casado aquí y que se case en este país por ejemplo vaya a argentina vaya a colombia y que se case con un argentino con un colombiano con un mexicano tiene su sueldo se dedica a ese país sí y toda su vida se queda ahí que escriba libros que dé charlas que haga explicar bien el tema los asuntos islámicos para la gente para los académicos que adapte o mejor dicho presenta al islam según la comprensión de esa gente es bastante importante eso entonces esa persona puede fundar puede institutos estudios centro de estudios centro de investigaciones y también bibliotecas o seminarios incluso al final universidades islámicas tal como los cristianos lo hicieron lamentablemente la realidad es otra cosa muy muy pocos religiosos y mayor de ellos o mejor vamos a decir muchos de ellos casados con chicas de su propio país con chica libanés con chica iraní con chica árabe van a mercadena se quedan un poco de años y después la chica empieza a quejar ahí vamos a volver yo he hecho de más me echo de menos a mi mamá vamos a volver así así van a volver van a volver a irán van a volver a irak van a volver a su país no pueden aguantar porque mira hermano una persona en irán hay un refrán muy famoso dice de dónde eres la persona dice aún no me he casado quiere decir después que me voy a casar vas a saber de dónde soy entonces necesitamos si son religiosos iraníes árabes turcos lo que sea que se case con las chicas latinas o es una chica libanés árabe no sé iraní estudiando el islam con el título vuelve y casa que se case con un chico latino así pero lamentablemente la realidad cuál es primero los religiosos son muy 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 pocos los que van por ahora no tienen título doctorado o menos y son casados no son solteros y no saben español esto es lo peor algunos después de 20 años aún no hablan español los que son árabes lo hablan así mal mal y con muchos errores ortográficos y muchos errores en la palabra que tienen los que son persa peor aún media hora piensa para decir una palabra algunos son mis alumnos que han escapado de estudiar porque decían ahí es duro estudiar tanto porque en mi academia en mi centro de estudios ellos deben venir a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y por medio día sólo le vamos a dar pan con un poco de leche o yogur algo muy moderado y modesto para que ellos sean fuertes cuando quieren ir a difusión del islam a veces también le estamos algo de frutas como pepino eso es también pero bueno esa es la realidad amarga y por esto que usted va a ver que el islam no avanza en américa latina mira que ellos hermanos sólo le voy a dar un ejemplo de los grandes sacerdotes que llegaron a américa latina eso nos deja para pensar dejamos el fanatismo hay que reconocer que ellos esforzaron hicieron mucho esfuerzo es cierto la persona que sembra cosecha tú sembras tu generación cosecha los grandes maestros de la iglesia los grandes sacerdotes la verdad hicieron gran sacrificio y ahora están no digo que todo era bueno no también crímenes hicieron pero están ahora cosechando lo bueno y lo malo que han sembrado yo voy a dar sólo un ejemplo hay muchos en mi libro sobre la historia de la iglesia hay un capítulo los grandes misioneros en la iglesia en américa latina uno de ellos es julián garces 1452 a 1541 89 años diga 90 años duró 90 años interesante no fue un sacerdote domínico español nacido en el reino de aragón estudió en las universidades de salamanca y parís muy destacado enseñó teología en el convento de zaragoza donde alcanzó el título de maestro después estudió en parís filosofía teología y latín fue predicador de carlos primero de españa predicador de palacio real ahí aquí en irán o en algún país islámico si una persona tenga un título y por ejemplo es imam de la viernes de una ciudad importante si vas a decir señor vengas a aprender español para ir a américa latina a hacer difusión dice que yo tengo tantas ocupaciones y no me da tiempo es cierto no le da tiempo pero ahí en españa decían nuestra prioridad es américa latina y qué pasa es predicador del rey y dice voy a américa latina cuántos años tiene 75 años no dice ya soy viejo no voy a hacer difusión lo hace cuántos religiosos ayatollah usted conoce en américa latina cuántos cuántos has visto que habla español si uno es mi suegro no más primo obispo primero obispo de la nueva españa en ciudad de puebla de méxico primero en la diócesis de telaxcala en 1525 el papa clemente séptimo le nombró obispo de telaxcala llegando en 1525 y posteriormente en la diócesis de yucatán ocupó su cargo de obispo entre el 13 de octubre de 1525 hasta su fallecimiento el 7 de diciembre de 1541 cuando tenía cerca de 75 años fue viajó a américa latina se quedó se estableció él fundó la universidad mucha universidad religiosa seminario en la ciudad de puebla fundó muchas muchos centros de estudios y esto gracias a esta persona que él hizo mucho esfuerzo cuando tenía 73 años no dudó en ponerse en camino hacia las indias tomando posición de su sede dos años después en el tiempo que estuvo al frente del obispo de la escalteca se destacó por el cuidado prestado a la protección de los indios así como a la erección de templos y servicios de asistencia fruto de tal empeño fue empeño fue la edificación de un hospital en el camino de baracruz a méxico y el templo catedral de puebla de los ángeles nombre que adoptó después su diócesis imágenes una persona lucha trabaja duro es un viejo sabio y hace todo lo posible y defiende a los indios a los mexicanos hace esto hace otro y usted va a ver el fruto hoy en día tenemos méxico como un país como mayoría de católicos si usted quiere difundir el islam hermano hay que moverse así quedando en irán o quedando ahí no estudiando no pasa nada hermano no se puede hacer nada entonces imagínese desde que tiene 70 años empieza la difusión en américa latina hasta 90 años con 20 años en su vejez tiene tantas actividades pero nosotros que entonces debemos cambiar ese gran error y esa realidad que nosotros yo digo con esa realidad no andamos a ningún lado debemos cambiar nuestra mentalidad necesitamos muchos miles religiosos latinos iraníes árabes iraquí turcos pakistaníes indios de industria pero que estudian que no sea con el fanatismo no se puede difundir el islam con la intelectualidad con con el diálogo se puede difundir vista pero qué lástima que llegamos al error número 30 cuál es que la difusión del islam está limitado dentro de las mezquitas hemos dicho que hizo ese gran sacerdote fundó un hospital cuántos hospitales ustedes han fundado que sea fundado y financiado por los musulmanes a servicio de la gente pobre clase media baja cuántos hospitales se conoce cuántas escuelas ustedes han construido para la gente pobre eso es la pregunta quiere decir que yo debo ver los resultados del islam el beneficio del islam en mi vida real cuántos alcaldes musulmanes que han dado su vida han hecho sacrificios para defender al pueblo y han hecho lo mejor para el pueblo cuántos ejemplos usted puede presentarme muy pocos no cuántos concejales cuántos diputados en américa latina eso falta hermanos entonces nosotros lamentablemente hemos limitado el islam dentro de las mezquitas dentro de los centros islámicos muy limitado y religiosos que sólo saben de la religión no saben nada más que la religión ni pueden ayudar en problemas de la educación ni un plan para la vida sexual ni algún oficio lo que hacían los jesuitas cuando llegaron a los al norte de argentina sur de brasil ellos cuando fundaban los asentamientos entonces ahí enseñaban a los aborígenes a los nativos que enseñaban oficios carpintería agricultura herrería un montón de cosas enseñaron pero un religioso musulmán que sabe ni sabe de panadería ni sabe de hacer kabob nada entonces qué ni sabe ni sabe de idiomas médicos musulmanes nos hace falta usted va a ver iglesia de base como los jesuitas en áfrica en suramérica enseñaron oficios industria y así pudieron empezar fundar centros del trabajo empresa servir al pueblo de américa latina universidades salesianas usted va a ver qué están haciendo estudios técnicos al lado de la tecnología la serie de las universidades minutos de dios que están haciendo obras sociales caridad pero caridad organizada esto es importante hermano atender a los barrios pobres quiere decir salir de la mezquita salir de la mezquita si quiere la difusión del islam eso está fuera de la mezquita mira hermano métalo en tu cabeza la difusión del islam no está dentro de la mezquita póngala así bien grande arriba de la mezquita esto vamos al siguiente error porque estamos nombrando para eso es la clase pero última mañana la última clase el error número 31 los medios atrasados de la difusión del islam que quiere decir lamentablemente aún muchos piensan que a través de los libros se puede difundir el islam vamos a publicar más libros pero quien lee libros usted va a ver la juventud cada uno tiene un tablet en la mano sólo audiovisual no más sólo vídeos sólo sólo dibujos animados los más intelectuales van a ver motion graphic van a ver sus clases en los vídeos que son ustedes quiere decir reciba un clase en vídeo no más los otros videojuegos otros porno otro pero ustedes lo más destacado lo más intelectuales que están en esa clase como ustedes los intelectuales reciben las clases audiovisuales audiovisuales aquí ahora delante mío hay dos celulares una cámara profesional una pantalla un laptop dos micrófonos todo esto y después yo mismo lo edito lo publico lo comparto en las redes sociales imagínense cuántos religiosos que tenemos en américa latina lo hacen y lo saben hacer el islam de los libros ese tiempo hermano chao eso es para 70 y 80 hoy en día el islam audiovisual los medios atrasados de la difusión del islam hermano no funcionan usted ha visto en coronavirus se cerraron las mezquitas centros y la gente estaban en sus casas esperando algún cheque venga a salvarles algún cheque algún formato de enseñar el islam a sus hijos lo ves en las redes sociales que hemos hecho para la gente muy poco no está nada organizado nada esto es horrible hermano hay que organizar la difusión del islam por grupos para los jóvenes grupos para los niños para ancianos para no musulmanes para musulmanes educación islámica ahora un grave problema que mucha gente tuvieron es que de repente muchos hombres que estaban en el trabajo por coronavirus tuvieron que quedar en la casa entonces quedar tanto tiempo en la casa como aguantar a la esposa que queja y la esposa como aguantar al hombre que sólo exige entonces peleas y peleas y usted y yo como lo hemos ayudado que salgan de esa pelea que viene de coronavirus y permanecer tantas horas en la casa y como aguantar los hijos traviesos en la casa cuál es tu plan para servir a la gente el islam debe el islam que es palpable sirve para mi vida lo voy a adorar lo voy a agarrar lo voy a admirar pero el islam inútil no me gusta ni a ti te gusta el islam de hecho en la vida en la práctica todos los musulmanes deben ser difusores del islam no todo sólo limitarlo en los religiosos nosotros en el islam no tenemos jerarquía de los religiosos no es la iglesia hermano no es el negocio de la religión en el islam todo el mundo debe estudiar y enseñar lo que sabe todo el mundo esto es la enseñanza del profeta del islam salallahu alayhi wa salam todos los compañeros venían aprendían enseñaban aprendían enseñaban no tenemos esto que tú eres el titulado tú eres esto tú eres autoridad religiosa no existe en el islam autoridad religiosa hermano téngalo bien claro todos son autoridad religiosa a medida de lo que saben a medida de lo que saben si no sabe cierra el pico y estudia si sabes enseña lo que sabes bien claro hermano por supuesto tenemos a los profetas tenemos a los imames tenemos a los sabios que tienen mucho respeto en el islam hay que referir a los sabios tenemos a los ayatollah eso sí pero esto que vamos a limitar la difusión del islam como un negocio como para nosotros los religiosos no en el islam todo tenemos la responsabilidad de defender al islam y difundirlo en el mundo en las redes sociales en los medios de comunicaciones el islam no puede ser limitado ni en las mezquitas ni entre los religiosos eso téngalo bien claro entonces esa pregunta que debemos responder cómo estamos difundiendo el islam cuáles son los medios para difundir el islam cada uno de nosotros cómo estamos dedicando tiempo para difundir el islam si tú no lo haces yo no hago nadie lo hace punto bien claro quién quiere esperar que lo haga yo y tú punto si tú empiezas hoy tú levantas dedicas tiempo a difusión del islam yo lo haga entonces al final todo el mundo lo hace si tú no lo hagas yo no hago no se cambia nada hoy tú le vas ya dice si quieres reformar algo empiézalo de ti empiézalo de ti si estás molesta y sufres ahí somos una minoría entonces busca compañeros entonces busca alguien que te que se incorpora al islam eso tiene su solución el error número 32 descuidar el deporte que el deporte sí hermano el deporte en la difusión del islam muchas veces nosotros tenemos en la zona del profeta salallahu alayhi wa sallam que el profeta del islam iba donde los jóvenes estaban jugando estaban tenían una competencia física una competencia que sea de cualquier deporte que hoy en día lo titulan deporte en aquel entonces lo llamaban ejercicios físicos hasta hoy en día en árabe dice ejercicios físicos entonces en esta competencia que los jóvenes están tan entusiasmado tan emocionado y ahí profeta del islam enseñaba a los jóvenes cosas islámicas quiere decir en ese lugar tan dulce para los jóvenes todos están abiertos para recibir mensajes no es que vamos a sentar quiero para indicarles no 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 que si mientras tú también estás entre ellos jugando con los niños con los jóvenes mientras estás jugando entre ellos entrenándoles mientras tanto en el deporte tú puedes enseñar cosas yo tengo un amigo que ha sido uno de los difusores número uno number one en irán y que quién es él un entrenador de judo judo es uno de arte marciales eso es uno de los entrenadores de judo número uno de irán si salió como uno de los diez arbitrajes más destacados del país es un religioso pone la ropa de judo y va a entrar jugando con los jóvenes corriendo con los jóvenes enseñándole técnicas de judo arte marcial y ahí cuando llega el momento de rezo todos juntos rezan un rezo colectivo es imán y dirige la mezquita dirige la mezquita y dirige el rezo para los jóvenes como eso nosotros vemos en irán los religiosos con más éxito son los que son entrenadores deportistas que ponen algún deporte en voleibol en no sé fútbol en lo que sea pero ahí están dentro metido en el deporte mira la atracción del deporte es perfecto es muy bueno y a través de eso los jóvenes cuando se están podemos ir gastando su energía ya son tienen la cabeza abierta han salido de su decepción en una casa limitada entonces ahí es el momento y el lugar perfecto para la difusión del islam qué lamentable que nosotros lo descuidamos en los estadios de los deportes y a veces nosotros descuidamos tener los deportes entre los musulmanes pero cuidado cuidado hermano muchos lugares del deporte en occidente son lugares que en la entrada para musulmanes haram como las piscinas porque en la piscina están mixto mezclado hombre y mujer desnudo no desnudo yo digo con la ropa inapropiada islamicamente entonces en el islam no ni se puede ir a una piscina ni participar tampoco en gimnasio gimnasios que las mujeres están media desnuda no se permite hermano piscina gimnasio pero hay algunos deportes que no tienen un problema como por ejemplo voleibol en fútbol no sé en artes marciales cuál es el problema entre entre cómo es corrida de caballos hay un montón de deportes que sin problema pero hay deportes que requieren un tipo de ropa muy ajustada desnuda media desnuda media destapada eso islamicamente por ejemplo el un religioso va a ser entrenador de las chicas en gimnasio y las chicas están las ropas tan ajustada y yo entrenaba y bueno estoy enseñado eso es falso hermano se va en contra de los códigos éticos del islam eso es haram no es permitido pero entonces eso también hay que cuidarse entonces el error número 32 era descuidar el tema del deporte que es un gran acceso más aún en américa latina yo recuerdo una vez estaba en chile era una noche del decreto algo así o era en mes de ramadán una noche importante para nosotros entonces después de liftar me dijeron sheikh esta noche no hay charla tuya no hay porque porque esta noche tenemos el mundial o algo así era un juego de fútbol entre el partido nacional de chile con bolivia o algo así era un día con muchas lluvias pero aún así en estudio en estadio llena de la gente y pusieron una pantalla en el centro islámico y dijeron sheikh adelante tú también vea este cómo es juego y yo dije bueno gracias yo no veo nunca fútbol pero hay bueno todo el mundo va entonces yo fui a mi actuación en el centro y ellos quedaron viendo el fútbol para ellos es demasiado importante para mucha gente en américa latina el fútbol no sé deporte es bastante importante esto es un buen acceso para la difusión del islam hermano muy buen acceso porque la persona cuando está jugando fútbol y todo tiene la cabeza abierta es el mejor momento la mejor oportunidad para acercarte para poner amistad para empezar a traer jóvenes cristianos musulmanes lo que sea a través de eso usted puede agarrar muchísimos jóvenes bueno vamos al error número 33 descuidar el arte mira hermano el ser humano le encanta el arte bueno hay artes que en el islam no se permite ni se considera arte como danza como músicas haram como lo que tiene desnudez pero eso no pero hay cosas más hay técnicas en arte que usted lo puede utilizar por ejemplo tener una voz linda y cantar recitar con voz linda es un arte y atrae mucha gente cuando viene un religioso canta le fascina a la gente esa melodía que tú estás cantando es perfecto nos falta arte también tecnología como cine como dibujos animados novelas las series telenovelas cuántas telenovelas tenemos a favor del islam lo ves usted va a ver la película de excelente profeta muhammad salallahu alayhi wa sallam que lo hizo un iraní majid majidi es el gran director de cine iraní la verdad era magnífico una obra de arte pero a su vez perfecto en la difusión del islam y muestra todo lo que nosotros queremos explicar lo muestra en una película la gente hermano le gusta leer novelas y ver novelas obras de literatura cosas lindas que vea la belleza la sutilidad mira una cosa sutil tierna suave linda mensajes indirectos en el arte a veces yo estoy predicando directamente ataco pero eso no funciona hermano cuando el mensaje sea más sublime más lo yo yo lo llamo subterráneo más escondido dentro de un arte va a ser más aceptable la pintura arquitectura perfecta pero falta mucho falta mucho hermano como presentar el islam de una forma primero indirecta y linda con una capa de arte porque arte siempre está bienvenido en todo lado del mundo porque el ser humano le encanta el arte la belleza la belleza del arte no que vas a desnudar una mujer maquillada y dices que es difusora del islam no estoy hablando de cosas que no se van en contra de la ética y moral pero también a su vez son arte no soy de acuerdo con lo que hacen a veces la embajada de turquia trae guitarra canta música danza eso en el libro del islam no a veces los iraníes hacen también un embajador recuerdo que una vez me dijo el éxito más grande de irán era cuando en el tiempo no se dé fulano el presidente trajeron ese grupo mi músico y que en la plaza altamira de venezuela estaba hablando del año 2005 2004 entonces ellos vinieron a cantando y tocando música fuerte fuerte y más de cinco miles de gente estaban bailando con la música iraní y dijo esto era el gran éxito de irán qué éxito que la gente porque bailan con cantando persa y esto no es el éxito el éxito es cuando vas a hacer que la gente atienda a dios vuelva hacia dios sus corazones abren hacia dios pero con la música con la danza el corazón se endurece se oscurece se aleja de dios eso no es éxito eso es fracaso pero bueno así algunos piensan entonces que el mensaje indirecto sea a través del arte una obra de literatura una obra y audiovisual si dibujo animado motion grafic lo que sea pero que sea arte hermano en técnicas de comunicación que nosotros tenemos bueno el error número 34 difusores sin las técnicas del manejo de comunicación eficaz hay difusores que ni han aprendido ni han sido instruido dentro de eso porque hay técnicas hermano el ser humano para que tú puedas comunicarte con un ser humano ese ser humano tiene acceso tiene llaves eso se llama la comunicación eficaz tiene técnicas cómo empezar a hablar con esa persona que no se pone en la posición defensiva cómo hablarle cómo acompañar a una persona a su mentalidad y ahí volviéndole hacia el islam son técnicas son técnicas hermano no cosas no cosas que tú sea yo lo llevo innato no no es que hay que aprender yo lo aprendí tú debes aprender todos debemos aprender ahora hace como un año que yo estoy enseñando a la universidad una cosa se llama el manejo de la comunicación eficaz hasta hoy en día hemos estado más de 38 clases 38 clases pero profundas de cómo el manejo de la comunicación eficaz quiere decir cómo yo puedo manejar la comunicación para poder transmitir mi mensaje quiere decir es un formato que hará dulce sabroso a tu mensaje por ejemplo muy sencillo por ejemplo body language body language body language significa lengua corporal una vez yo hablo así queridos hermanos hoy queremos hablar del islam y otra vez hoy queremos hablar del islam mira la voz gestos todo tienen efecto y eso se enseña se aprende cómo mover la mano por ejemplo yo voy a hablar así una de las técnicas de comunicación eficaz es que nosotros hablemos del islam en un formato activo la persona que no puede hablar de un formato activo no puede difundir el islam que sin nada sin gestos sin levantar la voz sin bajar la voz sin esos en ojo usted vea un vídeo mío cuántas veces yo estoy moviendo el ojo frente labios nariz dando la vuelta moviéndome los gestos son tan tanto que una vez llegó a mi clase con un locutor y después de la clase yo le dije porque un joven locutor famoso iraní yo le dije por qué ha salido a mi clase y después otra vez venía otra vez yo dije bueno le interesa asuntos islámicos entonces yo le pregunté después de la clase qué te pasa joven que vienes a mi clase dijo mira yo fui a una clase de lenguaje corporal body language y me pidieron no sé 50 dólares para participar en esa clase que eran 10 clases yo pensaba cómo no pagar pero recibir esa clase hasta cuando yo vi a ti que en tu clase tú estás dando una clase de body language pero práctico cómo gritas cómo levantas la voz cómo mueves la mano cómo hace que la gente quiere decir cómo enganchas a tu público entonces yo vine para aprender esto body language hermano es necesario eso son técnicas de comunicación eficaz y nosotros no lo sabemos cómo empezar el diálogo cómo hacer que eso no sea ofensivo no lo siente como agresor cómo empezar a hablar del islam de una forma sutil suavizar el mensaje pero ni cambiar ni tal ni podemos decir tergiversar no suavizar por ejemplo usted quiere dar carne a tu hijo cómo preparar esa carne la carne es la carne pero cómo convertirlo en un formato tan sabroso tan dulce tan bueno que tu hijo que siempre quejaba y no quiere no quería comer carne ahora dentro de ese nuevo formato lo come bien y no se hace falta entonces técnicas de la comunicación eficaz incluso te vamos a tener un curso en el futuro sobre la comunicación eficaz es bastante importante te ayudará en tu negocio en tu trabajo en la universidad en relación con tu pareja con tus hijos con todo porque todos los seres humanos estamos en comunicación plena comunicación sí cómo puedes hacer que la gente comunicando contigo gocen gocen de la comunicación lo puedes hacer tú lo puedes hacer y lo vas a aprender hermano y ya el resto de los errores lo vamos a dejar para mañana queridos hermanos error 35 lo vamos a dejar para mañana el error número 35 que va a ser la tarea de ustedes que lo van a preparar es mira hermano hay dudas muy arraigadas en la cabeza de los hermanos cristianos en la cabeza de nuestra cabeza hay muy muchas dudas estas dudas nos alejarán del islam cuáles son estas dudas piensa en ello mañana hablaremos de eso inshallah que dios le bendiga mañana la última clase sobre los errores en la difusión del islam va a ser clase número 30 y ahí vamos a esperar dos semanas los hermanos hacen la tarea y otra vez inshallah con el permiso de dios vamos a ver cómo continuamos con el curso inshallah que dios le bendiga un fuerte abrazo que la paz y la bendición de dios sea con todos ustedes